Hola mis amores, bienvenidos a un video más de Manu Vlog. Hoy les voy a compartir un video un poco más íntimo. Hoy no vamos a salir de aquí, de este espacio. Vamos a estar ustedes, estos tres compañeros y yo. ¿Por qué quiero compartir con ustedes estos tres compañeros? Porque hace poco estoy en la Ciudad de México, todavía desempacando maletas. Me encontré con estos tres bebecitos. No soy una persona que me apego a las cosas materiales, la verdad soy más de momentos y de gente. Pero hay elementos materiales que te acompañan silenciosamente en momentos muy importantes de tu vida. Y que cuando los ves te recuerdan eso. Seguramente ustedes también tienen alguno de esos elementos, a veces son cadenitas, a veces una camisa, a veces son unos zapatos, unas gafas. Para mí estos tres son esos elementos. ¿Por qué? Porque fueron compañeros silenciosos de momentos extraordinarios en mi vida, de momentos muy buenos, pero también muy intensos y quizás un poco dolorosos. Y pues quiero compartirlo hoy con ustedes. ¿Qué son? Bueno, son overoles profesionales de carreras. El primero que les quiero mostrar es este. Porque nos recuerdan cuando triunfamos, porque nos recuerdan de pronto a alguien que ya no está y nos trae de vuelta. Porque nos da la fortaleza necesaria en aquel momento en el que quizás estamos un poquito más abajo. A mí me hace muy feliz recordarlos y tenerlos aquí. Porque me dan energía para seguir adelante, porque me dan motivación para seguir adelante por mis sueños. Que sí pueden cambiar cada año, cada 10 años pueden cambiar, pero si no los tenemos, entonces ¿qué? ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué vamos a disfrutar? Hay que vivir la vida con emoción, con energía, con pasión, con metas y sueños. Es lo que nos da esa llamita interior, esa fuerza interior para seguir adelante, seguir siendo mejores cada día. Y pues si hay algún elemento que nos pueda ayudar a hacer eso, bienvenido sea. Y más si se trata de un elemento que conecta contigo, con lo que amas. Les cuento un poquito más de en qué consiste. Este es un overall de carreras certificado por la FIA. Tiene todos los elementos obligatorios, que generalmente son ciertas formas y materiales. Sobre todo para protegerte del fuego en un eventual incendio en tu auto, máquina de competición. ¿Y por qué este? ¿Por qué este en particular se los quiero mostrar de primero? Porque fue con el que crucé la meta en primer lugar, por primera vez. Sí, fue mi primera victoria. Con este, con este, fue mi primera victoria de toda mi carrera deportiva. Fue la primera vez que me bañé en champaña y además fue en un momento muy especial porque fue en mi cuarta carrera. No era profesional todavía porque, a ver, llevaba seis meses entrenando, pero me había fijado esa meta en mi vida. Yo dije, yo quiero ser piloto profesional y eran mis primeros pasitos. Yo dije, yo quiero llegar a la WTCC, quiero correr en el Mundial de Turismos y los primeros pasos fueron en el karting. Y eso hace que esa victoria sea muy importante porque de ahí en adelante mi mentalidad cambió. De cierta manera también mi estatus como kartista y como futuro automovilista porque mostró al mundo de que sí podía y que sí tenía con qué. Y pues, aquí está este compañero que me acompañó en este momento. Todavía huele a gasolina. Me encanta el olor a gasolina. Soy muy gasolinera, eso sí no lo puedo negar. A los karts, les mezcla la gasolina con el aceite y tiene un olor muy particular y muy rico. Las pistas de karts y los overoles se impregnan de ese olor y por más que lo laves es bien difícil de sacárselo. Además, con este también corrí la última carrera que he corrido. Esto fue en el Autódromo de Tocanticipá, en la categoría Caterham, una monomarca muy divertida que hay en Colombia. Esto fue en el 2015, en agosto del 2015. Hace casi cuatro años ya que no corro y lo extraño, no saben cuánto, no saben. Pero sé que voy a volver. No digo que vaya a ser la última, la última, la última de todas porque quiero volver a correr en algún momento de mi vida. Sí, lo quiero hacer. Es más, posiblemente a finales de este año les tenga una sorpresita, pero ahí les iré contando. Así que bueno, este, mi azulito, que así lo llamo, no lo voy a guardar más, ya que lo encontré, que hace rato lo tenía guardadito. Lo voy a dejar aquí, que me recuerde todos los momentos especiales y que así se puede. Voy a seguir con este. Este también es de karting. Wow, hace mucho que no lo abro. Está hasta con polvo. Este. Ah, me encanta su color, me encanta. También huele todavía. Delicioso. Bueno, ¿y este por qué es importante? Porque con este fue con el que viajé a Europa. Representé por primera vez a mi país, fuera de mi país. Representé por primera vez a mi continente. Este es una marca que se llama PCR. Es una marca italiana de karts. Corrí como piloto oficial de ellos. Éramos varios colombianos. Tuve la fortuna de representar a mi país, a mi género y a mi continente en grandes campeonatos como la WSK en Europa. También compartí varios podiums con él. Compartí muchos kilómetros y sobre todo que con él fue que el sueño empezó a volverse más realidad. Estábamos en Europa compitiendo con los mejores. Todos los pilotos de las grandes categorías del mundo que hoy están allá, están corriendo en esa época. La mayoría de los pilotos que hoy triunfan en categorías mayores como la Fórmula 1, como la DTM, como la WTSC, se han formado en el kartismo. Y se forman, ¿dónde? Prácticamente todos en Europa. Y ahí estábamos nosotros. Éramos cuatro o cinco colombianos en un equipo de italianos. Luchándonosla, disfrutándonosla. Íbamos en una van, de hotelito en hotelito, con los pesitos contados. Estuvimos casi tres meses recorriendo gran parte de Italia y alguna parte de Francia. Corriendo cada ocho días. Ahorrándonos cada pesito para invertírselo más a las llantas y a la gasolina. ¡Wow! Y aprendí del kartismo y del automovilismo como nunca antes lo había hecho en esa temporada. Así que también lo voy a dejar afuera, que me siga acompañando. Y el último que les quiero compartir, pero no el menos importante, es este compañerito rojito. Este sí que ¡wow! Cuando lo veo, veo familia. ¿Por qué? Porque es mi equipo, con el que más crecí, el que más creyó en mí en los momentos más duros y más difíciles. Cuando no teníamos dinero, cuando no teníamos sponsors, ellos apostaban por mí. Fue mi equipo por varios años. Viví con ellos, literal. Vivía con la familia de uno de mis mecánicos, que sus abuelos me enseñaron a cocinar los gnocchis, a recoger cerezas, a recoger duraznos, a hacer vino. Me enseñaron y me llevaron a enamorarme de una cultura que no conocía para nada. Me enseñaron su idioma, el italiano. Me enseñaron. 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 Me enseñaron a las llantas, a la gasolina, al entrenamiento en pista. Me enseñaron a las llantas, a la gasolina, al entrenamiento en pista. Y apostaban por mí y yo apostaba por ellos. Chicos, para llegar a cualquier parte no se puede solo. Y estos chicos me enseñaron eso. Me enseñaron el poder del trabajo en equipo, el poder de hacer familia con la gente con la que trabajas. Los extraño como un putas, como se dice en colombiano. Los extraño un chingo, como se dice en mexicano. Mi manqui tanto, ragazzi, en italiano. Y este no me lo pongo desde el 2013. Me lo quiero poner hoy, a ver si todavía me sirve, a ver si me recuerda cositas buenas y pues para que me vean. ¿Cómo es que me veo numerol de carreras hoy en día en el 2019? Hace mucho que no me lo pongo, ¿no? Me lo voy a poner. Vamos a ver si no me he engordado o no me he estirado. Aquí está. Bueno, de altura queda bien. Así te lo dejas cuando estás descansando entre carreras para estar más fresquito porque la verdad es bastante caliente y pues estar preparado para cualquier momento cuando haya que subirse al coche. Y ya cuando, bueno, ya así toca carrera. Ahí sí. Vas para arriba. Creo que sí me va a servir. Como que no he engordado nada y no he crecido nada. Esos nervios que le daban a uno cuando ya estabas así. Qué bonito. Me encanta. Y así es, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Me luce? Ay, qué antojada. Antojada. Pero bueno, mis amores. Quería mostrarles un poquito más de mí y compartir este momento ya que estoy aquí en la desempacada. Espero que se lo hayan disfrutado. Sorry si me puse un poquito emocionada en algún momento, pero de verdad que se mueven muchas cosas, ¿no? Al tocarlos, al olerlos, te lleva a todos esos sueños. En un capítulo que viene les quiero mostrar de los otros elementos, el casco, las botas, los guantes, que también son súper importantes. Casco, sobre todo, el diseño es muy importante para cada piloto. Es más, hay pilotos que como que generan una tendencia de moda en los cascos. Y también después, en otro más adelante, les quiero hablar del tema de lo que era el sueño de llegar a la WTCC. ¿Qué pasó con eso? ¿Y cómo van los sueños? Porque sueños todavía hay y muy, muy grandes. Espero que se hayan disfrutado este video. Los quiero muchísimo. Síganme comentando de qué les gustaría hablar. Y pues nada, nos vemos en un próximo Manu Vlog. Los quiero. Bye.